Con el auspicio de Loca Boca, el nuevo Restobar, a un costado del Teatro Regional del Maule, presentamos Noticias en Centro Televisión. ¿Cómo están? Bienvenidos al Centro Televisión, la manera fácil y rápida de conocer las noticias de la región del Maule. A continuación, un resumen con los hechos más importantes de la jornada y que usted puede leer este viernes a través de Diario Centro. Una persona fallecida dejó una colisión frontal entre un automóvil y un camión, hecho ocurrido en la curva San Jorge del camino a San Clemente. La víctima fatal viajaba como pasajero en el Toyota Terzel en el asiento posterior. Se trata de Jorge Alejandro Reyes Pérez, de 39 años. Según las primeras pesquisas, uno de los dos móviles se cruzó la pista contraria, lo cual es indagado por la Ciat de Carabineros. Dos automóviles al enfrentarse en una curva, uno de ellos sobrepasa el eje central de la calzada, obstruyendo la circulación. Producto del fuerte impacto del vehículo menor, fallece uno de los acompañantes. Fue detenido en flagrancia un grupo de antisociales cuando se intentaban llevar un cajero automático en un servicentro de Curicó. Se logró incluso recuperar las gavetas con dinero. Los antisociales utilizaron un auto con el que enlazaron el cajero y luego lanzaron Miguelitos a la carretera. El grupo fue llevado de inmediato a la justicia. Fue detectado un mal uso de viviendas con subsidio. Están desocupadas, arrendadas o vendidas irregularmente. Alrededor del 17% de estas casas se encuentran en esta situación, por lo que el Servio aumentará la fiscalización. Quienes no usen el beneficio deberán devolverlo. Un confuso incidente se registró en pleno centro de la capital regional con una bomba lacrimógena. Un grupo de jóvenes accionó el dispositivo. El hecho ocurrió en el sector de las ex-concentradas, afectando a los empleados de los locales comerciales. Además, se encontraron cinco mochilas con ropa. El Banco Interamericano del Desarrollo, en conjunto con el Ministerio del Interior y la Intendencia, se reunieron para definir los lineamientos del futuro observatorio laboral. Esta iniciativa pretende mejorar la calidad del trabajo, aumentando la cantidad de vacantes laborales de empleados contratados y disminuyendo la cantidad de personas que reciben el sueldo mínimo. La oficina móvil de FONASA recorrerá varias comunas del Maule, atenderá trámites de afiliados. Ya han visitado varios sectores en vehículo especialmente acondicionado para llegar a los lugares más aislados y entregar el servicio a las personas. Talca estará con escasa nubosidad, neblina matinal, variando a despejado. La temperatura mínima pronosticada es de 5 grados y la máxima de 18. Terminamos recordándoles que este viernes tenemos todos los panoramas para este fin de semana en la región. Revise todos los días el Centro de Televisión, pasá las 22.30 horas a través del diario El Centro.cl. Con el auspicio de Loca Boca, el nuevo Restobar, a un costado del Teatro Regional del Maule, hemos presentado Noticias en Centro Televisión. No hueles tu día, di no a las drogas. La PDI desarrolla diversas campañas para prevenir el consumo de drogas en el país, pero este año particularmente se han incautado más de 10.000 dosis de drogas de síntesis, las cuales tienen un alto poder adictivo y peligrosidad para quienes la consumen. Por eso, tú también puedes ayudarnos a prevenir este tipo de consumo teniendo presente estos consejos. Las drogas de síntesis no tienen ningún elemento natural. Son hechas en un 100% con químicos en laboratorios clandestinos. Por ende, uno nunca sabe lo que realmente se consume. ¡Suscríbete al canal!